Bueno, Sergio, un gusto de que nos atienda hoy aquí en APAS, representando al Centro de Ingenieros Agrónomos de Salto. Hoy está a punto de comenzar a vivirse una intensa jornada que tiene que ver con el maíz, ¿no? Así es, buenas tardes a todos, gracias por venir a ustedes. Sí, hacemos hoy el primer encuentro regional de maíz, lo organizamos junto a APAS, APAS y Centro de Ingenieros Agrónomos de Salto. La idea es que esto se vaya haciendo una costumbre con el paso del tiempo, como ocurre habitualmente con las jornadas agroclimáticas que hacemos con Estela Carballo, que se volverá a hacer este año, el 31 de agosto. Entonces, bueno, este es otro puntapié inicial, quedamos en agosto, también el mismo mes, con la gente de APAS. La idea es ahondar un poquito en un cultivo que tiene un potencial enorme y es el que más fuentes de trabajo genera en nuestra región, si tuviese una expansión mayor. Y bueno, para eso hemos convocado a profesionales, a productores, a esta primera jornada. Sí, lo que me llamó la atención es que, a diferencia de la mayoría de las charlas que se hacen aquí en APAS, hoy hay tres expositores. Así es, sí, por eso cambia el título de hablar de reunión o disertación o charla con jornada, porque estamos hablando ya de un periodo más largo en el que van a estar los expositores. Tenemos tres expositores, uno de ellos con el que va a arrancar la jornada es el ingeniero Fernando Muceni, que es del INTA, es del INTA Pergamino, él trabaja en la Agencia de Extensión Rural de San Antonio de Areco. Él va a estar hablando de nutrición para altas producciones de maíz, algo que tenemos que estar apuntando, digamos. Eso precisamente apunta a lograr mayores rinde, supongo. Sí, sí, sí. Calidad también. Sí, o sea, va todo de la mano. Bueno, nosotros lo que creemos es que los rendimientos de maíz han crecido desde el punto de vista de lo que son los pisos de rendimiento que tiene el cultivo, pero no tanto los techos. Y yo creo que tenemos que ir a techos mucho más importantes como tienen los principales países del mundo. Y bueno, estas son algunas de las pautas, algunas de las claves para tratar de aspirar a esos rindes. Perfecto. Bueno, el segundo expositor. El segundo expositor es el ingeniero Juan Carlos Ponza, él trabajó muchos años en el INTA, ya está jubilado, es una persona que conoce mucho el tema de malezas, y hoy el tema de malezas es un tema que está, digamos, es muy álgido en todos los cultivos. ¿No está derrotada todavía en malezas? No, no, están al contrario, están más vivas que nunca. ¿Aparecen nuevas? Sí, aparecen nuevas y se hacen resistentes otras, y entonces es una lucha constante que hay con las malezas, lo cual forma parte de este trabajo y de esta profesión, digamos, o sea que hay que hacerle frente y bueno, y para eso hay que tener conocimiento. Bueno, el ingeniero Juan Carlos Ponza nos va a estar hablando de las malezas problemáticas en el cultivo de maíz. ¿Sabés por qué te decía Sergio, yo, porque con tantos productos químicos o agroquímicos en este caso, yo pensaba, neófito, claro está, digo, a esta altura de la tecnología y la ciencia en el agro deben estar destruidas, enterradas. No, 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 no es tan así, no es tan así, incluso no solamente hay que apuntar a los controles químicos, hacen controles mediante rotaciones, mediante cultivos de cobertura, y bueno, quizás con el paradigma de la resistencia de la soja resistente a glifosato, pareció que, y el maíz resistente a glifosato, que el tema de las malezas iba a terminar, esto a fines de los 90, a principios de los 2000, la naturaleza se abre camino y las malezas van apareciendo otras formas y resistencias de las mismas malezas, y entonces hoy tenemos, digamos, una variada cantidad de malezas que las tenemos en todos los cultivos, no solo en soja y maíz. Bárbaro, Sergio, por último, el tema final. El tema final, ahí va a estar hablando el ingeniero Gustavo Gaudio, él trabajó durante toda su carrera en empresas privadas, y va a estar haciendo referencia básicamente al panorama de híbridos que hay en el mercado, tanto sean para siembra temprana, como para siembra tardía, hoy en el maíz se ha impuesto mucho la siembra tardía y siembra de segunda, antiguamente se usaba solamente la siembra de primera, pero bueno, la tecnología ha permitido eso y eso ha aumentado mucho la superficie de maíz y por eso tanto ha aumentado la producción de maíz en los últimos dos años en el país. Y bueno, va a estar haciendo foco en ese tema. O sea, que desde cuándo tenemos maíz de primera y de segunda, entonces. O sea, maíz de primera y de segunda, quizás hay desde hace mucho, pero digamos desde hace pocos años, quizás de hace siete u ocho años, que es masivo el cultivo de segunda o tardío. O sea, sembrar alrededor de la primera quincena de diciembre, a veces sobre un cultivo previo, que puede ser trigo, arveja o cebada, o a veces directamente de primera pero tardío. O sea, con fecha de siembra, allá en la primera quincena de diciembre o en la segunda.